Esta niña nos trae dinero cada semana para juntar para sus útiles de la escuela. Le vamos a dar una sorpresa. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, entonces, a ver, ¿cuánto juntaste? 35. 35. Y 130, 165. Oye, ya llevo... Te los anoto, ya lleva algo. Te los voy a anotar y vemos cómo te va en unos días, ¿va? ¿Tienes más dulces para vender o no? Mira, aquí está para que te los lleves a la escuela. Muy bien. Oye, yo soy hermano de Juan, pero me dice que tú le traes ahí un dinero para que te lo guarde, porque ¿te estás juntando para tus útiles? Sí. ¿Sí? ¿Y eso? Porque escuché a mis papás diciendo que se ahorraban. El próximo año no iba a entrar a la escuela. ¿Eso dijeron? Sí. Oye, y cuéntale, ¿por qué me traes el dinero a guardar? Porque cuando voy a la casa de mi abuelita, mis primos me quitan todo mi dinero que gano. ¿Le quitan el dinero a tus primos? Y se van a ocupar papas a la tienda. Míralo, qué bárbaros esos, ¿eh? Bien abusones. Tú trabajando y ellos bien fácil. A ver. No, pues no está bien. Oye, ¿y dónde está tu mamá? Por ahí, por ahí, por ahí. Este... Calcetines. ¿No es calcetines? ¿Crees que podamos ir con ella? ¿Para preguntarle algo? Sí. Sí. A ver, este... Si quieres, yo te cuido estos, Carlita. Ahorita venimos por ella, ¿sí? Cuidado. ¿Dónde es? A ver, vamos. A ver, vamos. Hola, este... ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Alex, mucho gusto. ¿Sabe que vengo de la papelería que está aquí en la esquina? ¿Usted es la mamá de Carla? Sí. Ah, pues, este... ¿Sabe que Carla va ahí seguido a la papelería de mi hermano? Y mi hermano me comentó que... Ella todos los viernes va y le deja un dinerito, 20, 30 pesos. Porque está juntando para los útiles de su próximo año. Porque creo que escuchó a sus papás que... Que necesitaban juntar dinero, si no, no iba a estudiar. Y... Pues quería ver si... Si era verdad o... ¿O qué es lo que está sucediendo? No sabía nada de... No sabía nada de... No, pues, sí que sí sabía. ¿No le habías contado a tu mamá? No, pues... Sí, pues, ¿sabe que mi hermano ahorita le está ayudando? Pues, se le hizo curioso e interesante que le hiciera eso y, pues, él se los guardaba. Y... Le está dando una cajita de dulces y ya los vende en la escuela. Y por eso dice... Pero nomás dice que guarda el dinero porque sus primos se lo quitan en la casa. Pues, solo... Pues, se me hizo muy curioso y quería ver si, pues, de alguna manera los podría ayudar. Pero no sé qué fue lo que pasó. Es que, la verdad, estamos pasando por una situación económica. Ah... Y, de hecho, yo tengo una semana que entré a trabajar aquí a vender calcetines, ropita, interior... Ah, ¿tienes poquito? Sí, tengo poquito. Mi esposo está trabajando en una constructora y no nos ajusta el dinero de mi esposo. Y, a veces, los fines de semana, pues, trabaja en eventos así, extras que salen, que de mesero... O algo así para sacar un dinero extra porque no nos ajusta. Ajá. Y yo siento que Carla lo mejor escuchó una conversación de nosotros. Por eso es como... Con razón, pues, mire que... Qué buena hija, a pesar de que está muy chiquita y anda queriéndolos apoyar a ustedes. Claro, sí. Ella tan inocentes que son los niños. Y, pues, muy inteligente, mire, ya... Sí. Ahí vi y ya junto a un buen dinero. No quiero que deje la escuela, yo quiero que siga estudiando. Sí, pues, justo eso me llamó mucho la atención. Este, pues, ahora que... Pues, no sé cuál sea el problema. Dice que tiene un problema económico. Sí, una situación económica. Eh... ¿Cree que... Que pueda... Platicar un poquito con usted así rápido a ver si... Encuentro la manera de ayudarlo? Nomás que... Si quiere, nomás que Carla, pues, para que no... Déjale, pido permiso a la encargada a ver si me ayuda a la niña. Ok, nada. Ok, si no, sin problema, pues, hasta la hora que salga aquí la espero. Ok, muchas gracias. ¿Va? Entonces... ¿Ya hiciste tu prueba de esta? Sí, me dieron, pero con más 15 minutos, ¿está bien? Sí, pues, es rapidito. Nomás quiero hacerle las preguntitas así rápido. Sí. ¿Cómo está bien? Ah, pues, si quiere, acompáñame para acá en la... Sí. Pues, mire, este... Si quiere, nos sentamos aquí porque dice que le dieron 15 minutos para... Sí, nomás me dieron un poco tiempo. Para hacerlo rapidito. Este, ahí disculpe que... ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mónica. Mónica, ah, mire, Mónica. Este, sabe que ahorita que... Que me platicó que tiene un problema económico, este... Pues, no sé si me pueda contar poquito qué es lo que pasó, por qué... Por qué andan con ese problema. Es que sí tenemos una situación económica, pero no quería platicarlo en frente de mi hija. Ah, no, sí, sí entiendo. Por eso le pedí que si podíamos hablar, este, un poquito aparte. Y para preguntarle, más bien. Es que es un problema, no sé si pueda platicarlo. Ah, no, pues no se preocupe, igual si no me quiere contar, este... No tengo problema, solo, pues, quería ver si... ¿De qué manera los puedo ayudar? Bueno, ya como le agarro un poco más de confianza, le voy a contar que hace como dos años, mi mamá... Mi mamá se puso muy mala. No me digas eso. Sí, trae un problema así del corazón en las arterias, en donde no le fluye bien la sangre. Estamos pagando los medicamentos, pero son muy costosos, la verdad, muy costosos. Entonces, ¿qué... entonces a ella se le tapan... Se le tapan las arterias y no le hace circular bien la sangre. Se le tapa y si no le dan esos medicamentos, pues puede fallecer, la verdad. Estoy bien preocupada por eso. Donde se... Estamos sacando dinero para... ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Mandé? ¿Le operaron o qué fue lo que pasó? Sí, la van a operar apenas, pero pues ocupamos juntar mucho dinero para su operación y para los medicamentos. Pudimos comprarle algunos medicamentos, pero todavía nos falta preocupada por eso. Yo no quiero que se muera mi mamá. No, pues me imagino a nadie, ¿verdad? ¿Pues tienen algún... el dinero ya lo tienen o...? Pues por eso estamos trabajando, porque si teníamos unos ahorros, pero la verdad ya se nos acabaron con esto de las medicinas. Porque si son medicinas muy caras, miles de pesos cuesta. Ok. Y el seguro no nos cubre esa parte, pues. Oiga, ¿y usted tiene más hijos o...? No, no, no más tengo a Carla. Ah. La capita. La verdad. Se ve que es una... Sí. Una muy buena hija, por lo que he visto ahorita. La verdad, me siento muy orgullosa de ella, porque es bien inteligente. Seguro sí es mensaje en la escuela, puro cuadro de honor, la verdad. Hasta el cuadro de honor, con razón. No es el mejor promedio de César. Por eso no quiere dejar de ir a la escuela, ¿verdad? Sí. Qué bonita, la verdad, qué linda hija tiene. A pesar de que ahorita está chiquita, mire, ella demostró muchos valores y... Y quiere apoyarlas a ustedes, a pesar de la situación. La quiero muchísimo y estoy súper orgullosa de ella, porque me ha salido muy buena hija. No, qué bueno, me da mucho gusto por ella que sea así, aunque no debería de serlo, porque es una niña. Pero se habla muy bien de ella y va a ser muy buena con ustedes, igual cuando ella sea mayor. Se ve que los va a cuidar mucho a ustedes, porque se ve que los quiere mucho. Sí, nos quiere mucho. Aprovechando todo lo que ya me platicó y todo esto, Pues quiero preguntarle, ¿cuánto fue lo que le dieron cuando hipotecó su casa? La verdad, me dieron nomás 125 mil. ¿125 mil? Y... Se nos fue la mayoría en la operación. Imagino, pero... Como fue en un hospital particular, la verdad, me gustó mucho. Pero sí, completó casi todo el... Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita usted, este... Pues sí, ¿cuánto deben o...? Pues más bien, por eso nos pusimos a trabajar, porque... Sí ocupamos y no podemos hasta perder la casa. ¿Ya... Ya... Ya... Desembargar, sí, ya no pudimos, porque... ¿Cuánto llevan, cuánto llevan sin pagar? Unos cinco meses. ¿Cinco meses? No, pues ya están... Ya pueden estar casi casi en proceso. Sí, podemos perder la casa y la verdad, pues sí me siento muy triste, porque yo desde que nos casamos vivimos ahí. Mi hija nació ahí... Me imagino, este... Perder la casa, la verdad, la verdad, sí va a ser muy triste. Pues mire, este... Ahorita que estoy escuchando, pues todo esto que me cuenta, la verdad, este... Pues su historia me llega mucho, este... No me imaginaba que fuera tan, pues tan... Tan malo, digámoslo así, lo que vi a través de Carla, porque... Pues como dice usted, se ve que es una niña muy inteligente. Entonces, pues yo estoy dispuesto a darles una ayudita entre mis amigos y, pues yo, este... Hacemos este tipo de ayudas a gente que lo necesita, solo que, pues... Preguntábamos a ver si es verdad, qué es lo que necesitan, qué hay que hacer, este... Demostrar que en verdad lo necesitan y, pues ahora, escuchándole a usted y viendo la situación... Este, me gustaría, este... ¿Cuánto es lo que debe y ya ahorita? Pues yo creo que yo podría ayudarles a liquidar esa hipoteca para que no pierdan su casa. ¿Y por qué nos quiere ayudar si no nos quiere decir que eres del gobierno? No, 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 lo que pasa es que, este, entre mis amigos y yo buscamos gente que en verdad lo necesite Y a mí me interesa mucho ayudarlo a usted, pues ahorita hasta ayudar a su mamá Y, pues, más a Carla que va a tener un futuro... Que tiene un futuro por delante que no nos gustaría, por detalles así, pues ella lo perdiera, ¿verdad? Entonces, quiero apoyarlos de esa manera. Entonces, me comenta que tu deuda es entre 50 y 60 mil pesos, ¿verdad? Así es. Oiga, ¿y ahorita a qué hora sale a trabajar? A las 7 de la noche. A las 7. Ahorita no le cansamos, pero mañana entra a trabajar, ¿a qué hora? A las 12 del día. 12 del día. No sé si se pudiera venir unas dos horas antes. La veo aquí en la papelería de mi hermano, aquí en el local donde usted vende los calcetines. Vamos a ir al banco y vamos a liquidar la cuenta de su hipoteca. Este, yo, yo de corazón le quiero ayudar a liquidar eso para que no pierda su casa. ¿Es en serio? Sí, es una ayuda que hacemos. Es que, la verdad, no sé qué creer o creer, ¿de verdad es en serio? Sí, le quiero ayudar a hacer el patrimonio de ustedes y pues de su hija al final de cuentas. Es que si no me conoce, ¿por qué me va a ayudar? Pues le digo de corazón, déjeme mañana venir y vamos a ir a pagar esa deuda. No sabe cómo se lo agradezco, la verdad. Y pues mire, este, si me da chancita, pues le quiero dar este dinero. Es un ángel usted. Este dinero que traigo aquí, si me presta su mano, este, son 50 mil pesos. Este, yo se los doy de mucho corazón porque sé que este dinero le va a ayudar a su mamita, a su esposo, este, más que nada a su familia que es su hija. Y tiene un gran futuro porque esa niña se ve que tiene un potencial enorme y no debe de, no debe de fallar. No puedo creerlo, la verdad. Así que... Muchas gracias, es un ángel usted. Aprovechalo, mañana vamos a liquidar eso, ¿ok? Entonces ahorita lo que nomás quiero hacer por último es ir con su hija, con Carlita, y ir a comprarle todos sus útiles para que ella también esté contenta y vea que su mamá y su papá lo quieren mucho y ella va a estar bien siempre, que no va a faltar a la escuela. Qué bueno es usted. Si quiere, relajase un poquito para que no la vea llorar su hija. Gracias. ¿Cómo se siente? Gracias, esto es una bendición. No, no se preocupe, sabe que yo la quería dar con mucho corazón porque yo creo que su hija que tenga ese futuro porque tiene un futuro muy prometedor. Que piensa de que le demos sus útiles, pero aparte que la van a regañar en el trabajo ya, ya vamos a pasar los 15 minutos. Si quiere, acompáñame. Gracias. Carlita, adivina qué. Tu mamá nos ha hecho unas mentiras, ¿sabías? Nos dijo a los dos que no ibas a, que no había junto dinero para tu escuela, pero fue lo contrario. Ahorita acaba de decirnos que ya le pagó todos los útiles a Juan y también nos compró una mochila nuevecita de tu personaje favorito. Pero esa nos llega mañana. Tú debes de saber cuál es, no sé cuál es tu personaje favorito. Ladybug. ¿Ladybug? Sí. Ah, pues mira, entonces mañana nos llega tu mochila, pero es sorpresa, no sabemos si es Ladybug o no sé qué sea, pero también ahorita ella nos pagó una loncherita de estas. No sé cuál te guste. Están bonitas están. Escoge la que más te guste, ya está pagada, para que vengas a ver los útiles que te compró ya tu mamá. ¿Cuál te gusta? Sí. Ah, la del koala, ¿eh? Están bonitas. Entonces, ¿estás lista a poder los útiles que te compró tu mami? Sí. ¿Sí? Mira, si quieres, ven, te acompáñame acá con Juan. Pues mira. Mira, ¿cómo ves? Una lapicera para que pongas todos tus útiles, pegamento, un montón de plumas, le puse de varios colores, lápiz, sacapuntas, colores. Mira, son uno de cuadro y tres de raya y un doble raya. ¿Cómo ves? ¿Te gustan? Sí. Oye, ¿y a qué año pasaste? Al tercero. Al tercero, vas a iniciar en tercero. Qué bueno, ¿eh? Se ve que eres bien inteligente. Y pues tu mamá se portó bien buena onda contigo, mira todo lo que te compró. ¿Te gustó, hija? Sí. Esco, así, sí. Ay, te quiero. Yo te lo merezco, te lo traes. Pues bien, bien, Carlita, échale muchas ganas a la escuela y vas a ver que te va a ir muy bien, ¿ok? Chao, suerte.